No me digas, no me digas, Sereco, déjame adivinar, estás descansando. Claro, y ya no te olvido que estás fuerte el sol. Qué horror, Will. Mira qué gordo, ya estás. Está bueno, cálmate, flaco. ¡Samares! Deberías hacer ejercicio, Sereco. ¿Qué puedo hacer de ejercicio? ¿Por qué? Porque es importante para tu salud, porque estás joven. Bueno, más o menos, pero estás joven. ¿Es importante ese deporte? Claro, como nos lo demuestra nuestro amigo Rolando Zapata, ¿lo conoces? ¿Quién? ¿El que va a jugar para el diputado federal cuarto distrito? Ese mero. ¿Qué tiene, Rolando? ¿Cómo que tiene? Él está preocupado por los jóvenes y por el deporte. Tan es así que los apoya. Apoya a beisbolistas, apoya a futbolistas. A boxistas. Boxeadores, más boxistas. ¿Eso también lo apoya? Todo, todo apoya. Y además no solo los apoya, sino que predica con el ejemplo. ¿Por qué dices eso, Noch? Tú conoces el maratón de la marina. He oído hablar de él. Son 42 kilómetros. Pues lo va a correr completito, Rolando. ¿De veras, ah? Ajá. Madre, pues ese día voy a estar con Rolando en el maratón. ¿Vas a correr el maratón con él? Me canso, mami. Yo lo hago en camión. Tú no tienes remedio, güiro. Aguanta, hombre. Rolando Zapata Bello, candidato a diputado federal por el cuarto distrito. Mérida habla por el México de todo. Partido Revolucionario Institucional.